Tiene la palabra el diputado Carlos Salomón Heller. Gracias, Presidente. Muy breve para darle la palabra al diputado Carlos, que ha sido el autor de este proyecto. Solo para destacar que hubo varios proyectos, uno presentado por la diputada Camaño, otro por la diputada Vallejo, y que alrededor de este tema hemos trabajado en la comisión de presupuesto y que hemos logrado un consenso unánime. Es decir, hemos logrado acordar un texto único y me parece un hecho importante para destacar. Quiero decir, aunque luego vendrá como propuesta, que una de las cosas que vamos a sugerir es que le cambiemos una palabra en el nombre del proyecto donde habla de paraísos fiscales, hablemos de guaridas fiscales, que parece lo más apropiado, porque el paraíso es para los que fugan, pero en realidad para nosotros son guaridas porque es a donde se escapan los que delinquen, los que no cumplen con las leyes, los que no cumplen con sus obligaciones impositivas. Y todos sabemos fehacientemente que uno de los grandes problemas que hoy tiene la humanidad tiene que ver justamente con la existencia de esas guaridas fiscales que permiten que miles de millones de dólares que deberían ingresar en materia de impuestos en los distintos países terminan escondidos en esos estados en los que hay o ninguna, o nula, o mínimas tributaciones. Entonces, nos parece que haber consensuado entre todas las fuerzas que componen el espacio político. Diputado Heller, usted hoy es el día de los incidentes, pero lo puedo interrumpir dos minutos. ¿Cómo no, señor Presidente, lo que usted diga? Para hacer, le voy a pedir a los señores diputados y diputadas un cuarto intermedio en las bancas de dos minutos. Diputado Heller, en el uso de la palabra, disculpe la interrupción, diputado. Gracias, Presidente. Seguramente estará justificado que no hay ningún problema. Solo le voy a decir que me cortó la inspiración porque yo venía embalado. Así que le voy a dar la palabra a Carlos. Es muy tarde, es casi la una de la mañana. Y creo que la idea que yo quería volcar la alcancé a gozar. Y en realidad está contenida en el propio proyecto. Seguramente habrá diputados y diputadas que quieren hacer uso de la palabra. Reitero que hemos logrado unanimidad en el dictamen en un tema que es estratégico para la Argentina y que todas las fuerzas políticas visualicemos lo que significan esas variedades fiscales para cada uno de nuestros países. Me parece que es un buen punto de partida para profundizar otro debate. Si estamos de acuerdo, yo le cedería la palabra al diputado Carro, autor del proyecto, para que nos explique el contenido y además lo que hemos consensuado en algunas modificaciones en la redacción, que no cambian el espíritu ni los contenidos y creo que mejoran o le dan precisión al contenido del proyecto.